Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mandra Canta. Mi nombre es Eduardo. Mucho gusto. Esta vez hago este video con el fin de abordar un tema que me pareció sumamente interesante y que tiene que ver precisamente con la comprensión de las etapas que podemos advertir en la composición de la música que nos apasiona, al igual que en las etapas en las que podemos distinguir los niveles de ejecución e incluso de vuelo creativo de muchos de nuestros artistas favoritos, de muchos de los ejecutantes de la música que más nos apasiona. El tema del cual quiero hablarles esta vez es el de las tecnopatías. ¿Qué es una tecnopatía? Me explico. La palabra tecnopatía es un concepto acuñado por un médico español llamado Luis Orozco en un libro llamado Tecnopatías del Músico. Básicamente una tecnopatía es el malestar o la lesión que se derivan de un proceso de entrenamiento, aprendizaje o ejecución de un instrumento, de un instrumento musical, evidentemente. Ahora, ¿cuál es el matiz en relación con la posibilidad de dicho malestar o afección? El matiz es que estas tecnopatías suelen suceder a partir de un exceso en el ejercicio de esta práctica, tanto el entrenamiento en música, como su ejecución, como propiamente su, digamos, proceso de aprendizaje, el cual puede generar malos hábitos en la ejecución de los instrumentos por parte de aquellos que se han comprometido con su estudio. Eso es básicamente una tecnopatía. Es interesante el libro, muy interesante, porque el doctor Orozco precisamente lo que hace es tratar de detectar cuáles son los malestares más constantes y más relacionados, por ejemplo, con un mal hábito de ejecución y en esa medida cuáles son los instrumentos que pueden llegar a ser más propensos, a partir de su mal estudio, subrayo, a lesionar a un cuerpo, a un cuerpo que lo ejecuta. Sin embargo, esto, digamos, queda en un ámbito estadístico y ahí hay que ser justos con el doctor Orozco porque él proporciona los datos más duros que le permite el nivel estadístico de su estudio, pero, como buen científico, creo que le falta hacer un pequeño matiz en relación con los datos que ofrece, digamos, con la imparcialidad que puede, pero bueno, también siendo justo, creo que él permite la apertura a comprender mejor el dato final que arroja y dar cuenta de que solamente es un dato que se supedita a nivel estadístico, no es un dato que tenga inextricablemente que ver ni con los instrumentos en los que encuentra más propensión a lastimarse ni en sus ejecutantes. ¿Por qué hago toda esta antesala? Porque el doctor Luis Orozco, adivinan qué, estadísticamente determina que los instrumentos que más suelen propiciar lesiones son el bajo y la guitarra, en la medida en que alguien al estudiarlo, al ejecutarlo, al entrenarse o al aprender a ejecutarlo, insisto, adquiere algún mal hábito. Y es interesante porque ahí, si asumimos que es una medición básicamente estadística, pues evidentemente son dos instrumentos que tienen una popularidad mucho mayor a, por ejemplo, un piano, y no solo una mayor popularidad, también una mayor posibilidad, tanto en términos adquisitivos como en términos de asequibilidad, de ser adquiridos. Es evidente que puede ser mucho más fácil adquirir o tener en casa un bajo o una guitarra que un piano, por ejemplo. Y pongo el contraste porque justamente las lesiones del bajo y la guitarra son muy semejantes, o son las mismas, incluso según el estudio del doctor Orozco, que pueden adquirir el instrumentista respectivo de cada uno de estos instrumentos. Y en esa medida es muy interesante porque lo que hace básicamente el doctor Orozco es detectar que tanto como parte de la formación de un músico, de su entrenamiento y de la generación de un estilo, está incluida la prevención de un malestar, de una tecnopatía, que pueda llegar finalmente a discapacitarlo. Eso sería lo grave o lo pernicioso, ¿no? Que de repente un músico, justamente por un mal hábito o por una excesiva ejecución de su instrumento, llegara a dejar de tocar. Eso a mí en lo personal me llevó a otro aspecto que me parece interesante pensar. ¿Qué tanto también, en esa medida, la configuración de un repertorio musical está ligado a esta posibilidad? Evidentemente podemos inferir cómo, y creo que esto lo podemos apreciar en especial con los cantantes, si asumimos que su instrumento es su voz, cómo es que finalmente las capacidades de un cuerpo pueden, no necesariamente, ir en detrimento en relación con la edad, a nivel condición física. Y en esa medida, probablemente parte de la evolución del estilo musical de un grupo y de la generación o elección de su repertorio también tenga que depender de ello, esté determinado por ello. Esto siempre será muy relativo, pero creo que vale la pena también contemplarlo. Y en esa medida, cómo es que quizá las bandas que con más fortuna han generado un discurso musical más solvente también han contemplado estos detalles, sus capacidades como ejecutantes. Pienso, por ejemplo, en todavía lo espectacular y delicioso que puede ser ver a un King Crimson en escena, o incluso a pesar de que Neil Peart, en determinado momento en Paz Descanse, decidió dejar los escenarios al advertir una disminución en su nivel técnico, pues francamente, los últimos registros de su ejecución en vivo que tenemos, yo lo digo así porque no tuve la posibilidad, el privilegio de ver a Rush en vivo, básicamente dan constancia de un instrumentista sumamente virtuoso todavía para su edad. Sin embargo, no necesariamente es el caso de otros instrumentistas, que aquí omito los nombres porque, bueno, podemos decir muchas cosas, pero tampoco se trata de andar jodiendo a nadie ni de llevarlo al suicidio, ¿no? O sea, sabemos que hay gente que justamente es notoria su merma o su déficit como instrumentistas, quizá no necesariamente por la edad, o quizá sí por una falta de estudio, o de falta de constancia en el estudio, pero el peor de los casos posibles, y es a lo que se remite el libro del Dr. Orozco, es cuando justamente a partir de malos hábitos, de entrenamiento y de ejecución, los instrumentistas llegan a lesionarse o llegan a tener malestares crónicos. Por ejemplo, en esa medida, pensando en la popularidad del bajo y la guitarra, evidentemente, va a ser más visible, insisto, la presencia de sus casos, pero bueno, también el Dr. Orozco da cuenta de que otros instrumentos, incluyendo los de música académica, que se supondría que tendrían un mayor compromiso con su entrenamiento, aquellos ejecutantes de la llamada música clásica, por ejemplo, también son susceptibles de tener tecnopatías. Las tendonitis son muy comunes, pero hay muchos malestares también en instrumentos, como lo puede ser la trompeta, como lo puede ser el arpa, incluso, para mi propia sorpresa, pero pues sí, tiene sentido. E incluso también en el caso de un instrumento específico como la guitarra, siguiendo al Dr. Orozco, y esto lo digo abriendo el debate, porque también creo que es legítimo escuchar, sobre todo a los ejecutantes de instrumentos, en el caso de la guitarra, según el Dr. Orozco, la constancia en cuanto a lo que puede ser una lesión a partir del instrumento, tiene que ver más con, por ejemplo, aquellos entrenamientos que exigen mayor repetición y mayor velocidad. Entonces, si seguimos esto, por ejemplo, un guitarrista, practicante y discípulo, que intenta adquirir una técnica de shredding, puede llegar a ser más susceptible de una tendonitis, que alguien que, en teoría, practica un género quizá un poco más lento, como lo podría ser el blues o el jazz, lo cual también me causa suspicacias, porque, por ejemplo, si pensamos en un guitarrista como Django Reinhardt, que no practicaba un estilo de jazz, precisamente muy tranquilo que digamos, como es el estilo Manoush, francamente podemos detectar que, claro, un músico con ese nivel de exigencia y de entrenamiento, ¿por qué no? puede adquirir una lesión, en relación con el haber generado un mal hábito en su ejecución, o el tener un entrenamiento inapropiado, por ejemplo, en el caso de los guitarristas, siguiendo nuevamente al doctor Orozco, está el tema de la posición del guitarrista, y esto es muy interesante, porque yo no dudo que haya guitarristas que jamás hayan tenido una lesión, a pesar de tener la guitarra quizá no de la manera más adecuada para portarla, por ejemplo, Luis Orozco llega a recomendar que los guitarristas tengan un tali ancho, justamente para que el soporte en el hombro no sea excesivo, y en esa medida no acabe encorvando la espalda, porque lo ideal, que además en eso coincide con otros músicos, con otros técnicos de la guitarra, es que la guitarra se ejecute con la espalda recta, que bueno, dicho sea de paso, la verdad es que una espalda encorvada, pues en general en la vida cotidiana, y fuera de los ámbitos de la música, sí puede generar a la larga molestias, lesiones y secuelas terribles para cualquiera, creo que siempre vale la pena hacer el esfuerzo de tener una buena postura corporal, humilde opinión, pero bueno, lo que plantea es que por ejemplo, hay muchos guitarristas que tocan con el instrumento demasiado abajo, por ejemplo, está el caso de Slash y de Jimmy Page, que más o menos tocan por debajo de la cadera sus instrumentos, hay noticia de que Jimmy Page sí llegó a tener, sobre todo por ahí hace, sí yo creo que habría sido hace más de 20 años, justo a principios de este siglo, problemas en la columna precisamente, además de que él llegó a tener problemas de sobrepeso, pero lo interesante del asunto es que también tiene que ver con, según el doctor Luis Orozco, con que en la medida en que tienes la guitarra más abajo, obligas a tu cuello a encorvarse más, y en ese sentido, justamente generas un sobresfuerzo, una compresión de las vértebras, no sé qué tanto sea así, porque también por ejemplo pienso en grandes como Jeff Beck, en Paz Descanse, o el propio Clapton, que quizá no toquen tan abajo la guitarra, pero tampoco la tocan a la altura que sugiere el doctor, de hecho la tocan casi a la altura de la, digamoslo así, entre la cintura y el esternón, y es muy interesante, porque particularmente en el caso de la guitarra eléctrica, el doctor llega a plantear que la postura óptima, o quizá la posición más relativamente óptima, sea la de la altura del esternón, que es interesante, porque si hay bastantes guitarristas, y de hecho muy buenos, que ejecutan a esa altura su instrumento, el primero que pienso, quizá toca un poquito más abajo la guitarra, pero por ahí va, Ethan de Emperor, específicamente así de alto pienso en David Huckzinski, de Screaming Headless Torços, perdón, Screaming Headless Torços, perdón, pero bueno, es un tema interesante, es un tema sugerente, ahora por ejemplo, en relación con el tema de la edad, pienso en un Angus Young, que si bien dicen, no me consta, no está tocando con la misma potencia de hace años, que se nota en la ejecución de la guitarra, más bien en el audio de la guitarra en vivo, yo no los he escuchado recientemente en vivo, bueno, nunca he escuchado ahí si decía en vivo, no podría decirlo, o compararlo, pero que independientemente de eso, pues todavía es visible una energía y una vitalidad tremenda, a la hora de salir de la escena, que por cierto, hay quien dice que de hecho, eso caracteriza a varios rockeros, por ejemplo, la buena postura corporal de un Clapton, en su momento, de un Jeff Beck, que además se veía muy bien para su edad, y en esa medida, creo que es interesante, siendo justos, y sin disculpar a los músicos, que creo que siempre un músico tiene que tener el compromiso, sobre todo porque ese es su modo de vivir, y el público sin duda sostiene ese modo de vivir, el compromiso de ofrecer el mejor espectáculo posible, o que esté en sus manos, ofrecer el mejor espectáculo, que esté en sus manos ofrecer, eso no lo voy a negar, y lo digo así, para que no sea una disculpa, o no se entienda de esa manera, creo que siempre vale mucho la pena, también tomar en cuenta, cómo las bandas, a partir de su desarrollo, crecimiento, y envejecimiento, tienen que tomar decisiones estilísticas, tienen que reposicionarse ante sus repertorios, ante la música que pueden ofrecer, ante sus maneras de grabar, ante sus dinámicas de trabajo, y también en ese sentido, es muy importante pensar, o darles la oportunidad, de comprender, que eso puede evitarles, una circunstancia tan grave, que los aleje totalmente de la música, o que incluso, les lleve a dejar de tocar, como lo puede ser una tecnopatía, me parece muy interesante, este tema, quería traerlo a colación, todo lo que escucharon ahorita, por favor, no se lo tomen, como un posicionamiento definitivo, y decimonónico, quizás soy un poco suspicaz, con el doctor Orozco, pero también, el doctor Orozco, es bastante tolerante, y bastante abierto, en sus investigaciones, en la medida, en que él solo ofrece, los datos estadísticos, que ha encontrado, y justamente, su libro, se permite, que el lector, haga esta clase de inferencias, de inferencias, perdón, como las que yo estoy haciendo, justamente, porque aparentemente, un bajo y una guitarra, pueden ser instrumentos, mucho más susceptibles, de propiciar, tecnopatías, a partir de sus estadísticas, porque podemos cuestionarlo, y en esa medida, también, quizá atender, que bueno, hay otros instrumentos, que aparentemente, son menos peligrosos, en la medida, de que son menos, ejecutables, asequibles, o populares, entonces, este, bueno, también lo digo, porque, creo que también, vale la pena, acercarse al libro, de Orozco, y que por ustedes mismos, si les interesa este tema, se posesionan ante él, pero bueno, repito el nombre del libro, se llama, Tecnopatías del músico, del doctor, Luis Orozco, muchas gracias, si llegaron hasta acá, muchas gracias, por atender este video, por favor, díganme en los comentarios, que opinan, si les gusta el contenido, del canal, les agradecería mucho, su like, creo, créanme, que me ayudaría muchísimo, y también les agradecería mucho, que si es de su agrado, el material, lo recomienden, y se suscriban, a Mandra, a, eh, Mandra Canta, discúlpenme, eh, ya creo que ya hablé demasiado, y ando un poquito enredado, de la lengua, pero bueno, esto fue Mandra Canta, cuídense mucho, les mando un abrazo.